ProFuturo es una iniciativa impulsada por la Fundación Bancaria La Caixa y Fundación Telefónica que tiene como objetivo llevar educación digital de calidad a niños y niñas de entornos vulnerables de países de África, Asia y América Latina. El proyecto Living Lab tiene como dos niveles de actuación. Tiene un nivel de intervención que es cómo diseñamos una serie de actividades, cómo encajamos curricularmente nuestra solución en lo que venía trabajando la escuela y luego tiene otra capa que es la capa de la investigación, cómo empoderamos a los docentes para que sean ellos quienes investigan las mejoras o cómo ellos propondrían poder mejorar la solución educativa de ProFuturo. El Living Lab es un proyecto de investigación, por lo tanto lo que pretendemos es darle una serie de pautas para que ellos mismos sean los que recojan diferentes evidencias sobre las variables que queremos estudiar desde ProFuturo para mejorar nuestra solución. Desde ese punto de vista intentamos que los docentes sean activos en esa recogida de evidencias y que además acompañemos el proceso con una serie de focus groups que nos permitan profundizar sobre esas evidencias y ver soluciones tanto desde la perspectiva del docente como desde la nuestra. El Living Lab nace de la necesidad de tener un entorno de pruebas y por eso se selecciona un colegio cercano a nosotros en el que poder probar todas las soluciones que vamos a llevar a terreno el día de mañana. La experiencia del Living Lab nos ha permitido detectar pequeños fallos que nos gustaría modificar para mejorar nuestra solución, por ejemplo la usabilidad de la plataforma, es decir, simplificar los pasos que debe de dar un profesor para poder usar los contenidos ProFuturo en la plataforma. Los niños con todo lo que sean nuevas tecnologías a la hora de aprender les resulta mucho más fácil. No es lo mismo repasar o hacer esquemas en cuaderno a colocarse una tablet delante de ellos, ponerse incluso algunos cascos y escuchar todo lo que hemos aprendido anteriormente en clase con ellos. Era una acción muy novedosa para los alumnos porque era la primera vez que metíamos nuevas tecnologías en el aula, en primaria y los primeros días les teníamos totalmente centrados, callados y luego poco a poco pues ya se les veía más sueltos con la aplicación y conseguían pues ellos una mayor independencia dentro del proceso de aprendizaje. Yo he aprendido más sobre las tablets y me he divertido más que con los libros. Con las tablets es una forma más divertida. Yo he aprendido a usar mejor las nuevas tecnologías, como yo no tengo móvil pues he aprendido a usarlas bien. Me ha gustado todo, pero sobre todo me han gustado los vídeos que había en actividades. Este es el primer Living Lab de la Fundación Profuturo, pero nuestros planes están crear más Living Labs en los países en los que Profuturo tiene actividad para poder llevar una solución más adaptada a la realidad de nuestros participantes. Gracias.